Tiempo, espacio, realidad, es más que un sendero lineal, es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los que ya conocen. Yo soy el Vigilante, soy su guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta. ¿Qué pasaría si…? ¡Ahhhhhh! ¡Ahhhh! ¡WAHHHHH! ¡Ah! ¡ никаких! ¡ hashtag kakarón! ¡ preguntas al desbloquear! ¡ Hmm! ¡H Soy m and others! ¡H 31 deven, tú me un desbloquear! Así que viajaste en el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!